Armando Benedetti y Laura Sarabia van a ser escuchados en el Consejo Nacional Electoral por la financiación de la campaña de Gustavo Petro. Benedetti está citado a las 9 de la mañana de este martes en las instalaciones del CNE. Laura Sarabia fue convocada a las 2 de la tarde en el Tribunal Electoral. Los magistrados Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada tienen todo listo para escuchar a Sarabia y a Benedetti en el Tribunal Electoral que hasta el momento no han confirmado su asistencia.